La presidente Claudia Sheinbaum se reunió con gran parte de su gabinete para analizar la política migratoria y estudiar las acciones que podrían emprender México de concretarse una deportación masiva de migrantes como lo ha anticipado el presidente electo Donald Trump. El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que se trata en un plan gubernamental preventivo todos los posibles escenarios orientados a la recepción de migrantes mexicanos. Mire, yo estoy de acuerdo que nos regresen a los mexicanos, pero ¿por qué México tiene que aceptar a los migrantes africanos? Esa es la frontera más cercana. Ah, güey, ¿por qué no los mandan a Canadá? Eso sí, es que se frío allá, Esteban. Oye, por cierto, Canadá muy bravito con México, no más falta que México le retire. ¿Sabes que el 60% de las concesiones mineras en nuestro país están atorgados a canadienses? Y la embajadora y los gobernadores de algunos estados allá en Canadá y gente muy importante hablando pestes de México. Pues yo, mira, yo creo que México le quitas las minas a los canadienses que tienen en Baja California y en Chihuahua y en Sonora y vas a ver cómo se empiezan a poner en la raya. Se ablandan. Espérate, espérate, Esteban, mis suegros se van a enojar conmigo. En vez de que estén amenazándolos con el himno nacional, que la neta, pues no espanta a nadie. Porque hoy dijo la presidenta, nosotros tenemos el himno nacional. No, bueno, ya con eso, no, se van a echar a correr. Dígales, quíteleslas, a ver, estás hablando mal, quieres que no saquen del Tratado Libre de Comercio, órale, va. México te quita todas las concesiones de minas de oro y de plata que se están llevando todos los días miles de millones de pesos y de dólares al año a Canadá. Nada más así de sencillito, para que sigan hablando mal de México. Yo no sé qué tanto Canadá le aportará a México miel y, pues no sé, árboles de coníferas o no sé qué le esté vendiendo, pero en realidad México puede sobrevivir sin Canadá y Canadá también sin México, pero que no se lleven la lana que se están llevando a ver si les gusta tanto y a ver si se ponen tan sabrosos el señor Tudoy, su séquito de tarados que tiene allá. ¡Gracias!